¡Ey, compi! Un auténtico privilegio. Así que darles toda nuestra enhorabuena y el agradecimiento por llevar el nombre de España tan alto. Y del fútbol femenino. Y ahora por la final. Y a por ello. Y ahora a ganar la final. Bueno, y usted contenta, ¿no? Se lo esperaba. Sí, sí. Bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa, pero ha sido muy grande. Yo creo que esta selección es capa de todo y ahora a ganar la final, que es lo importante. A ganarla también. Bueno, pues creo que hoy es un gran día para el mundo del fútbol femenino, ¿no? Y del fútbol en total. Yo creo que España esté en la final del campeonato mundial del fútbol femenino, pues me parece que es una maravilla, ¿no? Porque creo que el impulso y el conocimiento que está teniendo el fútbol femenino es tan importante, por lo que España está haciendo el equipo para estar en un equipo.